Abogados, ven positivo la transferencia de 15 millones de dólares para la implementación de la carrera judicial. La primera transformación que esperan los juristas es la transparencia y el nombramiento de jueces por concursos que evidencien los méritos y trayectoria. La ley de carrera judicial es vital. ¿Por qué? Porque se debe establecer lo que es el Tribunal de Transparencia y de Integridad, que evidentemente ha sido uno de los proyectos que ha quedado rezagado por falta de presupuesto. La carta de compromiso fue firmada por el Ejecutivo y el órgano judicial. Ambos deberán sustentar en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional los traslados de partidas de las entidades que registran baja ejecución presupuestaria. La convocatoria de concursos se hizo anteriormente, pero los mismos jueces interpusieron recursos que a la fecha no han sido resueltos. Hay que respetarles su derecho si sienten que algún tipo de resolución que se ha dictado en este plano de una u otra manera infringe sus derechos o sus garantías fundamentales o existen contraversiones a la ley. Creo que eso no se le puede reclamar y no debe ser un obstáculo para la implementación de la carrera. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionisio Rodríguez, aplaude la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero reconoce que el proceso le preocupa. Pues el hecho de que han dejado vacante la mayoría, o por decirlo así, casi todas las posiciones a nivel nacional. Yo creo que el proceso penal acusatorio se dio a través de una implementación gradual. Yo creo que la carrera judicial debió de haberse realizado de la misma forma. Los juristas también recomendaron la incorporación de la carrera en el Ministerio Público para la designación de fiscales competentes. Félix Antonio Chávez, Econium.